Otro se metió para adentro y lo maté, a él no lo maté, a Foxy. ¿Qué pasó, papá? Te perdí el camino. Man, a ti, mate. No sé, mano, y hay bastante. Aquí hay uno, aquí hay uno. Te voy a ti primero. Ahí hay otro. No te vas a matar nada. Hay uno ahí. Bueno, hay otro allá. Me dieron un tiro feo y yo no sé ni de dónde fui. ¿Qué es esto? Se metió. Esa ermita que tiene también mata feo. Sí, man. A ver si puedo coger los de espalda. Me tiró la porquería de sentry esa. Me tiró la porquería de sentry esa. No, no, no. No, no. No, no. Há, no. ¿Qué tal? No. No, no. No, no. No sé que ese chamaco me tiro pero yo lo que sé es que es de rewind Con permiso La guiando No sé, no sé, no sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hace el monado? ¡Ay, Dios mío! Tengo que hacerme una arma, este, con esa univadger, custom buena, se mata también el hombre ese, mira, mira loco, ay dios santo, loco, el tipo al lado de él y no le hace nada, tengo que hacer una Keyboard, después de esta clave, después de este juego, voy a hacer una Keyboard. Ay mira, ya no tengo de nada de jugar, ya estoy bien agitado, creo que hay un Keyboard de campero que hay aquí, escucha la shotgun, que no sé, yo me siento, mira, ay dios santo, señor, dame paciencia, porque es que le voy a meter un clase de puño, El control este ya vengan agitado, vamos compadre el control, no puedo mantenerme firme, ming, mira, siempre es lo mismo, me enfrentan cuando no de uno, así de espalda. Ah, se le quita la gana agua de marquera. Ah si, por donde tú venías con chocón, bro. No, 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 no. Gracias. Por Dios de Dios santo, es que no moriría, no mueren esta gente. Vamos a esperar a atacar. Estoy leyando, estoy leyando. Mira, 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 mira. Ay dios mío. MeCHo que está prohibieron. Estoy leyendo. Gracias. Proteg Casi el choqueo, casi. A mi me bajas en rocha, pa. No, pero no va a ver. Me mataron ya, zúmbala, zúmbala. Vamos a meterle, a sacarme un jovel. Está empezando a hacer un 3H. Casi el 4H. Sos, 1H, ya está empezando a hacer un 5H. Sos, 1H. Sos, 2H. Sos, 2H. Sos, 3H. 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 Sos, 4H. Sos, 3H. Sos, 3H. Sos, 4H. Si, si. ¿Cómo se te chao en la? Mira yo que el no me sacamos todos los kills. Ya me la saque